Porque esto es complicadísimo. Un cubilete y una bola. Vamos allá. La verdad es que tendría que llevarla a este juego en americana. Como no se tercia el momento de hacerlo, la temperatura aparte, tengo que dejarlo en la bolsa, y las dejaré en la bolsa. Vamos a agachaditas así. El concepto es muy sencillo. Es un poquito como el juego que nos echas en las mil velas. No te olvidarás de este juego seguro, ¿no? Bueno. Además, yo tengo que recordar aquí profundamente. Bueno, pues es algo similar, muy similar. ¿Por qué? Es dejar la ola dentro del cubilete. Hacer un pase como éste. ¿Qué es? Se ha dado mucho bien. Un pelín. Pero la idea, la idea es que no lo explico bien. La idea es que tenéis que descubrirse realmente, verla yo o sutilmente la dejo debajo del cubilete. La ola se deja dentro, pase mágico, ahora no tanto. Y tienes que decir, le estoy dejando la bolsa, realmente la dejo debajo del cubilete. Eso es fácil estar. ¿Sí? Continúa. Hay que fijarse, si no hay como los despistes, ¿eh? La ola dentro del cubilete, pase mágico. Y tienes que tener una asimilada y una dejo a ti. Antes de continuar, quiero deciros que esto no tiene trampilla, por ejemplo, los sacadores se llaman muy simple y muy sencillo y quizás se notaría en una asión. Y tampoco es magia. Magia sería hacer así. ¿Qué pasa ahora? O sea, cada vez que todas un movimiento como éste. Y pase del cubilete sobre el cubilete. Se puede hacer así, o se puede dejar adentro, que salga de la mano que no está en el cubilete, o incluso que regrese. Pero eso es magia. Es más, lo puedes tirar, fíjate, tan clarito, tan clarito la bolsa, y sin embargo, aun metiéndola, que se ve que está ahí. Y de embargo, tu, 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 tu. Curiosa manera de hacer las cosas. De todas maneras, os he dicho que esto no tenía nada a ver con la magia. Queda claro que no tiene nada a ver con la magia. Pero la magia está por adentro. Pase magia, pero en la simila llevo, o si está ahí. Insisto, si en la magia está muy bien. Pase magia, pero en la simila llevo, o la dejo de abajo. ¿Es claro hasta aquí? Pues continuaremos. Vale, al día. ¿Vale? De todas maneras, claro, vosotros podéis pensar, ah, 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 ah. Que yo tengo lo mejor dos bolas. No sé. ¿Dónde estáis? No, dudas, pero está, está, está. ¿Y ahora? O sea que no puede estar ahí. Bueno, ahí sí que puede estar. Tiene la bolsa, pero puede estar ahí porque es una batalla. Ahora os explico lo que hay. Mira, es que con una bola como esta es muy fácil arrancar el juego. Con este es un poco más complicado, pero nunca lo entendéis con un limón porque es francamente imposible. Gracias. Existe otra posibilidad, que sería la siguiente, que es, eh, para el pase mágico, va a ser esta, exacto, hasta desigualmente. Eh, esto va, aquí, sí, ahora dices, eh, esa niña se me llevó la bola, la dejó de la juguble. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Hostia, me parece. Fácil. De todas maneras, hay otros finales posibles, que es meterla aquí, que es para dar un limón, y si lo coges, no, es así, es así, es así. Incluso. ¡Uh! Otra posibilidad. La bola, en el cubilete, te enseña si está aquí o está aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues continuamos. Aquí siempre se sorprende, no es normal que no lo hagáis, pero siempre se sorprende. Entonces dices, y la bola, la más creencia, desaparece. Es relativamente sencilla, porque la tiras así, la tiras así, y la tiras...